El canal de Dog Pack, a pesar de sufrir una demanda por el previo minidocumental sobre su ex patrón Mr. Beast, él decidió sacar de nuevo un proyecto donde lo vuelve a desenmascarar, pero ahora lo señala como un sociópata. En este nuevo video, Dog Pack entrevista a otro ex colaborador de Mr. Beast, Jake Weddle, quien en una entrevista con Dog Pack revela mucha información, que cuando menos, es bastante alarmante sobre este príncipe de YouTube. En primer lugar, Jake Weddle nos menciona como el espacio de trabajo de la compañía de Mr. Beast es inseguro para las mujeres, ya que el acoso y comentarios subidos de tono es algo normal. En segundo lugar, Jake afirma que fue torturado psicológicamente para un video de Mr. Beast, específicamente no se le dejó dormir a pesar de las condiciones deplorables de salud que estaba demostrando. De igual forma, el propio Mr. Beast lo obligó a correr un maratón sin preparación alguna y sin los días de sueño recuperador, lo cual detonó una serie de malestales físicos para Jake. En tercer lugar, Jake asegura que su participación fue disminuyendo más en el contenido de Mr. Beast, ya que él le tenía envidia y era resentido de las habilidades sociales que Weddle sí poseía. En cuarto lugar, y para sorpresa de nadie, Mr. Beast es acusado de contaminar su responsabilidad ambiental es prácticamente inexistente, ya que en varias localidades donde grabaron, no limpiaron ni recogieron los materiales de producción. Por último, Jake asegura que Mr. Beast encubre a un pedófilo que se encuentra trabajando dentro de la compañía y que incluso ha salido en videos, pero se le cubre la cara para que no pueda ser reconocido ni por el público ni por las víctimas. ¿Qué significa todo esto? En nuestro anterior video sobre Mr. Beast, señalamos precisamente las razones estructurales por las cuales este tipo de abusos ocurren, y por más que les duela a la gente, la explicación se da por la acumulación de la riqueza y por la lógica capitalista que hay detrás de las empresas. Solo con el poder monetario y conexiones políticas relevantes, uno se puede saltar la ley y cometer este tipo de abusos. La reacción de los fans de Mr. Beast es típica de alguien alienado. Esto no es nada nuevo. No pueden aceptar la crítica de un ídolo, de alguien a quien aspiran a convertirse. Aceptar que Mr. Beast es un fraude sería traicionar sus sueños y deseos. No podemos esperar que eso pase de la noche a la mañana. El mismo Jake no niega que su exjefe tiene carisma y que sabe convencer a las personas de hacer lo que se les pide, pero el mismo Weddle da en el clavo y reflexiona sobre la naturaleza de todas las empresas. No importa que tanto los patrones o los jefes se cuelguen del éxito de nuestro trabajo. Los proletarios obreros del mundo somos los que construimos precisamente esta realidad en la semana que nos encontramos. Mr. Beast podrá ser la cara del canal, pero como bien dice Jake, no es quien la realiza, son sus trabajadores y ex empleados quienes la llevan a cabo. Ahora, siendo objetivos, el título del documental es una exageración. Ni Dog Pack ni Jake son psicólogos ni psiquiatras para afirmar que Mr. Beast es un sociópata. También, Jake presenta poca evidencia en contra de Mr. Beast, es decir, hay muy pocas pruebas factuales con las cuales somos presentados durante toda la entrevista, aunque todo parece indicar que Dog Pack y Jake no se van a rendir hasta ver caer la empresa que los explotó y los trató de manera abusiva. En este canal, evidentemente tenemos una posición y esperamos que la justicia y la verdad salgan a la luz, pero si somos realistas, nos queda claro que Mr. Beast no es un sociópata, o al menos no hablando clínicamente, pero su comportamiento sí es como el de cualquier otro jefe de una empresa. Solo el tiempo nos dirá cómo esta polémica va a concluir, aunque considerando los medios y herramientas de los cuales dispone Mr. Beast, lo más probable es que se salga con la suya. ¡Gracias!